Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, aquí yo observo un problema grave aquí. ¿Por qué puedo ver yo un problema grave aquí? Vale, porque si se me hace más grande el número de datos que tengan mis entidades, tengo que modificar esto, ¿verdad? Bien, si se me hace más grande lo tendría que modificar igualmente, pero va por ahí la cosa. Ahora mismo mis entidades tienen 7 bytes, y yo cuando quiero poner los 7 bytes de una entidad, lo que hago es eso directamente, los 7 bytes seguidos, ¿no? Ahora, mis entidades, como ya sabemos, las tiene el Entity Manager, que voy a ver si cojo su código, el del Entity Manager, aquí. Y las entidades las hemos definido así, y simplemente que la X es el 1, que la Y es el 2, es una cosa que estamos haciendo porque lo definimos nosotros. Pero eso significa que tenemos que tener cuidado, porque ¿qué pasa si alguien se olvida de poner este byte? Si yo hago esto ahora, ¿qué va a suceder en mi código? El 40 se va a copiar como color, porque yo me he dejado un byte, y entonces coge el siguiente de la memoria. Vale, muy bien, ¿y si el que quito es este? ¿Eh? ¿Alguno me ha oído decir, hostia, la cosa va chunga? Correcto, el siguiente byte que haya en la memoria, o sea, aquí copiará 7, ahí hay 6, el siguiente es el séptimo, es el siguiente que copia. No es muy grave este error, solo es grave, ¿vale? No es muy grave, porque no vamos a sustituir esto, solo vamos a copiar esto a otro sitio. Lo único que copiaremos datos incorrectos. Concretamente, ¿de qué color va a ser en mi? En mi, ¿qué color va a coger? ¿Cuál será el byte que define su color? CD, CD, el primer byte de call. Ahí hay un call a Diselible Firmware, call es CD, pues cogerá un CD, directamente. De hecho, lo vamos a ver, yo hago un make, y no compila. Render System 35, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Me la he liado? Ah, EntitySend. Me he dejado el include en algún sitio, ¿no? Vamos a ver un cuadrado de color CD. Ahí tenemos un cuadrado de color CD. El Barça. El Barça, muy bien, es el Barça, sí. Ya sabemos que el Barça es call, este de... Muy bien. Y eso, ojo, eso nos ha pasado porque nos hemos dejado un byte. Claro, nosotros vemos pintarse mal una entidad y a lo mejor no caemos en que el fallo está aquí. Entre otras cosas porque esto a lo mejor no es esto. A lo mejor el código que tenemos se parece más a algo como esto. Y a lo mejor sigue hasta aquí. Y de repente ahí en medio falta un byte, o falta una coma y casualmente junta dos números. ¿Qué puede pasar? ¿Vale? Puede que falte un byte, puede que nos hayamos olvidado poner una coma y entonces coja dos números como uno solo. Todo eso puede pasar. ¿Por qué no estamos en C ni en C++ que comprueban que estamos asignando los campos que debemos? No, aquí lo hacemos nosotros a mano. ¿Vale? Lo hacemos nosotros, lo que hace el compilador. Entonces, el problema es que esto va a pasar. Y va a pasar porque nuestras entidades y nuestros componentes y lo que hagamos evolucionan en el tiempo. Les cambiamos los campos. Y si ahora de repente caigo en la cuenta de que mi rutina que tengo en el otro lado, yo tengo aquí X, Y, ancho, alto, velocidad X, velocidad Y. Pero estoy haciendo la rutina del sistema de colisiones y digo, ostras, si en vez de tener estos dos valores aquí, los tengo aquí, con un par de inks hago esto y esto, es más rápida y consigo dos frames más. Y resulta que decido cambiar el orden de los datos. Bad things happen. ¿Vale? Porque esto no es como en C, que llegas y le dices, ahora esto es VX y ahora esto no sé qué. Y ya está. No pasa nada. Porque cuando compiles, vuelve a generar un ensamblador nuevo con todo cambiado. Pero aquí no. Aquí el ensamblador lo genero yo. Y no está todo cambiado. Está todo ahí. ¿Vale? Bien, esto no podemos hacerlo así. Tenemos que hacer algo un poco más elaborado. ¿Vale? Para esto tenemos una cosa que el compilador hace, que expliqué en años anteriores, y que se llama macros. No nos van a resolver todos los problemas, pero nos van a ayudar un poquito a que esto tenga un poco más de sentido. ¿Vale? Primero. Una macro en un ensamblador, y en un compilador, y en todos los sitios, las macros, lo que son es simplemente algo que nos genera código. No nos genera datos, nos genera código. ¿Vale? O sea, esto es como los includes, que primero hacen un copy-paste antes de compilar, las macros se procesan antes de ensamblar, y lo que hacemos es que se expanden, que se dice. Lo que hay dentro de la macro se crea como si lo hubiéramos escrito a mano, y nos permite reducir lo que escribimos, porque aquí hemos escrito todo esto. Yo puedo crear una macro y empezar a poner db x. Y aquí pongo mis comentarios. x of the entity. Por ejemplo. ¿Vale? No voy a extenderme mucho con los comentarios ahora. en el orden que los tengo ahí. Ancho, alto, vx, vi, color. ¿Vale? Esto si lo llamo color, igual es mejor, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahora... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aquí? ¿Y cuál es el problema? No. No, no da igual. Lo he hecho a propósito. Y me explico. El orden que tengo aquí es x, y, ancho, alto, velocidad x, velocidad y, color. Ese es el orden en el que los datos se tienen que generar en el binario, byte a byte. Ese es el orden que hay aquí. Byte para la x, byte para la y, byte para el ancho, byte para el alto, color, vx, vy, color. Ese es este orden. El que tengo definido aquí. Lo que he cambiado es el orden de los parámetros. Yo puedo poner estos parámetros en otro orden, porque al final estos son parámetros de la macro. ¿Y eso qué significa? Que si yo defino los parámetros de la macro en un orden una vez, y luego quiero cambiar el orden de aquí, de esta estructura, que es precisamente lo que estoy haciendo yo ahora, para que lo veáis. Yo por ejemplo, ahora llego y pongo, define entity, ah, me faltará un parámetro, lógicamente, name, para hacer esto. layer, la x, la y, la velocidad x, la velocidad y, que son los parámetros que tengo arriba, el ancho, el alto, y el color. ¿Vale? Esto que acabo de hacer ahora, cuando el ensamblador llegue aquí, lo que va a hacer con esta macro es, crear este código. Ahí. Como si yo lo hubiera escrito a mano, como esto que he escrito aquí. ¿Vale? Antes de ensamblar. Sustituirá esto, por esto. Pero los parámetros que yo le pongo aquí, son estos, y yo puedo hacer con ellos lo que quiera aquí dentro. Y eso significa, que yo ahora puedo hacer lo mismo con el enemy. ¿Vale? Enemí, y le pongo 40, 80, la velocidad aquí es, menos 1, 0, 3, 12, y ff. ¿Vale? Y ahora que tengo esto así, si yo todos mis datos los he definido de esta manera, usando la macro, si yo ahora, en mi sistema, me doy cuenta de, vaya, ya no me hace falta que estén en ese orden. Ahora, creo que el color debería de ser el primero. Porque si pongo el color el primero, puedo hacer unas optimizaciones que se me han ocurrido, y mejor que esté el color el primero. Así que yo vengo y hago esto, y sin tocar todo esto de aquí, para nada, sin tocarlo, esto de aquí, hace que lo que se genera aquí y aquí, se genere en ese orden. Y lo vamos a ver, ¿vale? Porque quiero que lo veáis. Yo esto lo compilo, tengo mucha manía con compilar y no llamarlo ensamblar, que es como debería. Y main.s me genera un main.lst, como ya sabéis. ¿Le he borrado? Ah, sí, claro. Le he borrado el endeme. Es donde acaba la macro. ¿Vale? Aquí es donde están mis define entity. ¿Vale? Esto es la macro. Y a continuación pone define entity, player, no sé cuántos. ¿Vale? Y ahora vais a ver que efectivamente, me genera el código de aquí arriba. Ha puesto player, donde yo he puesto name, arriba, que es el name que le estoy pasando como parámetro, y me ha puesto los datos, ahí. Y ha generado esto. Y esto, cuando se ensambla, genera este binario de aquí. ¿Vale? Pero son dos pasos. Esto se sustituye por esto, y esto es lo que se ensambla. ¿De acuerdo? Se entiende, ¿no? Claro, esto, como se sustituye por eso, si yo uso define entity en todas partes, cuando esto de aquí yo lo cambie, ahora mismo el color, como veis, está aquí abajo. Pero claro, ya lo estáis viendo, lo que va a pasar, que efectivamente yo pongo color aquí arriba, vuelvo a compilar, y ahora cuando vuelvo aquí al main lst, veréis que en mi define entity, player, el color está arriba, en mi define entity en mi, el color está arriba. Lo he hecho para todo. Porque acabo de automatizar la generación de código a partir de una macro. Y cada vez que yo cambio la macro, cambia el código en todas las partes que lo genero. ¿Sí? Esto todavía no me ha resuelto todos los problemas, y tampoco podremos resolverlos todos, todos. De momento, me hace la vida más amable, por decirlo de alguna manera. Porque ahora, en vez de poner esta ristra de bytes, yo cuando veo aquí define entity, ya sé que está definiendo una entidad, y me puedo venir a ver esto para saber los parámetros. Porque ya puedo saber cuáles son los parámetros mirando ahí, en lugar de tener que mirar solo los números en el código. Y además, si tengo que cambiar cosas, lo cambio en la definición de la macro, y se cambia para todo sin tocar el resto del código. La definición de macro, además, como es una declaración, esto de aquí no genera código, esto solo es decirle al ensamblador, oye, esta es mi macro, y luego el código se genera cuando la uso, esa definición de macro me la puedo llevar a un punto H, tranquilamente, la puedo poner en mi entity manager .h.s puedo poner mi definición de macro y ya la puedo usar en todas partes para definir entidades. Ahora necesito resolver un segundo problema, porque yo me doy cuenta de que podría poner el color arriba, pero ¿qué pasará si pongo el color arriba? De verdad. Aunque ahora las entidades se pongan en ese orden, ¿qué va a pasar si yo hago esto? ¿Y eso dónde? Solo hay un lugar donde accedo al color en el render system. Aquí estoy diciendo que cojo yx más 0 para coger la x, yx más 1 para coger la y, yx más 6 para coger color. ¿Sí? Problema, si los cambio de orden en el otro lado, todos los sitios donde tenga esto también. Ha fallado la cosa. Bueno, no falla del todo. Esto de aquí, ¿qué es? Sí, sí, pero no me refiero a eso, algo más básico que eso. Esto es un número. Ya os he descubierto el secreto. Gracias a esto vamos a salvarnos. Es un número. ¿Qué cosas puedo yo crear en este compilador y ensamblador en las que yo pueda poner algo que sea un número pero que yo pueda cambiar para todos de una sola vez? Constantes. Efectivamente, puedo crear constantes para esos números y las constantes además no generan código. así que las puedo definir para todo el mundo en un punto H. Y claro, yo lo que puedo hacer aquí es hacer esto. Estáis viendo lo que hago, ¿no? Entity VX igual a 4 Entity VI 5 y Entity Color igual a 6 y por último podría añadir el que a mí me gusta hacerlo así SizeOf Entity igual a 7 El Entity Size que tenía por ahí definido a mí me gusta ponerlo aquí por una razón si yo defino todas las constantes siguiendo el orden que tengo aquí que si luego lo cambio tengo que cambiar el orden de estas constantes evidentemente si yo las defino así sé que estoy definiendo correlativamente los bytes que me ocupan y cuando estoy al final ya sé que el color ocupa un byte y esto es 6 por tanto la entidad es 7 directamente de hecho podría ponerlo como Ecol más 1 o cosas así también podría hacerlo pero bueno sin complicarme mucho defino eso y ahora con esas constantes me puedo venir al Render System y decir en vez de 0 Entity X en vez de 1 Entity Y y en vez de color Entity Call ¿vale? en vez de 2 Entity Width Entity Height y además el código se convierte en un poquito más legible así de repente y tiene la ventaja de que yo ahora si no hago muchas cosas raras de momento no he cambiado orden y debería funcionar y ahora voy a cambiar el orden para ver si mi código es resistente a cambios de orden esto sigue renderizando ahora me vengo aquí y digo bueno voy al Entity Manager y digo que quiero la velocidad antes del ancho y el alto así que velocidad aquí esto será el 2 3 4 5 y 6 ¿sí? cambio de orden las cosas en todos los sitios se me van a generar en otro orden cambio los desplazamientos que uso para acceder con YX y ahora compilo ejecuto y cruzo los dedos y funciona no resolvemos todos los problemas del mundo pero si os fijáis ahora el código es otra cosa ahora puedo definir entidades con un Define Entity tengo los desplazamientos aquí tengo el tamaño del Entity ahí con las constantes todo el mundo que ya no tengo por qué usar Entity Size puedo usar SizeOfE que me recuerda más a C y queda como más molón ¿vale? aquí puedo leer el código y decir ah ya sé lo que estoy cogiendo ya sé de qué va solo me quedan algunos problemas que podrían venir problema a alguien se le puede ocurrir hacer optimizaciones muy chulas pero peligrosas hay que tener cuidado con ello o hacerlas al final yo sé que X e Y están seguidas en mi estructura de datos entonces yo podría coger aquí y usar HL que es más rápido que YX porque no está en el juego de instrucciones extendidos tiene un byte menos es más rápido y entonces decir leo desde C por HL la X INC HL y leo la Y eso es más rápido entonces puedo llegar a un momento y decir si hago eso voy a ganar tiempo y tal es más rápido pero en cuanto lo haga todo esto que acabo de montar se rompe si alguien cambia el orden si alguien añade un byte en medio el código va a tomar por saco entonces tenéis que tener cuidado con esas cosas ¿vale? bien más cosas siguiendo esto siguiendo esto yo ahora tengo aquí un EntityArray que lo defino así multiplicando por ArraySize ¿vale? yo esto podría ya decir el que el EntitySize pues fuera lo llamo SizeOfE ¿vale? que es y esto lo quito aquí aunque sea el EntityManager para poder usarlo necesitaré el Include de sí mismo ¿vale? pero esto sigue siendo feo estoy definiendo un Array de Entidades y esto como que no lo entiendo yo muy bien ¿no? es un código que haga una multiplicación tal al final a mí cuando programo me gusta ver los conceptos de lo que estoy haciendo esto también puedo hacer una macro por ejemplo para hacer DefineEntityArray y entonces en el DefineEntityArray yo pongo n ¿cuántos quiero que tenga el Array? ¿no? y esto requeriría que yo hiciera DefineEntities ¿no? DefineEntities pues a esto les puedo llamar voy a tener un problemilla con los Name ¿no? pero bueno yo puedo llamar a esto pongo un nombre ¿vale? y pongo cero 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 ¿vale? eso me define una entidad yo quiero n ¿no? n entidades bueno este ensamblador tiene cosas chulas ¿eh? sí creo que es en DM no estoy seguro del todo pero creo que sí repito n veces esto solo tiene un problema que yo creo que lo estaréis viendo ya bueno aparte de que EntitySize me sigue saliendo como indefinido porque lo uso en otro sitio el Global EntitySize todavía hay más no es posible puede ser ahora ¿vale? el problema el problema que tenemos también por eso hago clean es que cuando un archivo se ha compilado si no se modifica ese archivo no se vuelve a ensamblar manilla con el compilado no se vuelve a ensamblar si se ha ensamblado y tenía el EntitySize y no lo he modificado cuando el linker coge eso que no se ha vuelto a modificar sigue teniendo el EntitySize por eso tengo que hacer el clean ¿vale? habéis entendido supongo ¿no? bien ahora como veis compila misteriosamente que no debería uy no debería compilar ¿por qué compilas? ah claro porque no he usado esto ya claro ahora cuando use el EntityArray vamos a ver que hay un problema yo tengo mi EntityArray ¿vale? y aquí pongo DefineEntityArray de MaxEntities ¿no? DefineEntityArray con tres entidades y no va a compilar ¿por qué? no sabe no sabe que macro es no exactamente ¿qué dice? multiple definition error cuando se haga un error con una macro no podéis verlo en el código fuente a no ser que yo que sé tengáis vista de rayos X hay que irse al LST que es donde se expande y esto está EntityManager así que vamos a EntityManager LST y aquí DefineEntityArray ¿vale? esta es la declaración y aquí es donde está el DefineEntityArray y aquí vemos lo que ha pasado cuando le he puesto que haga DefineEntityArray que ha hecho DefineEntity 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 ¿sí? ¿y qué es lo que pasa? ¿qué es lo que se repite? que de hecho está marcado a la izquierda Multiple Definitions MP los nombres los errores nos los marca aquí en esta columna en el LST ¿qué pasa? que yo le he puesto nombre AASAA y no puedo ponerle el nombre ese a todas las entidades lógicamente aquí hay dos soluciones respecto a esto la primera solución es hacerme la primera macro sin nombre y hacerme una segunda macro que sea con nombre ¿vale? que use la primera sería una forma fácil de hacerlo hay otra solución y es que los el ensamblador admite no sé si la interrogación va adelante o va después esto lo tengo que ver ¿cómo lo voy a llamar? random name por ejemplo y se me baja el ensamblador admite en sus macros parámetros que generan precisamente para las etiquetas las etiquetas a veces hace falta generar etiquetas con nombres diferentes y esto se pone así no sé si la interrogación creo que va adelante la interrogación con esto lo que le estamos diciendo es si a este parámetro no te dan nada porque sí que podemos darle algo al parámetro pero si no le damos si le damos solo el primero este de aquí genera lo diferente cada vez que lo uses ¿vale? si lo he hecho bien la sintaxis que no sé si me acuerdo bien ahora lo veré igual no igual no a ver si es que requieren los dos o si es que vale atrás vale ahora da otro error missing vale fijaos fijaos lo que os decía hay una cosa que sí que hemos hecho bien nos está generando nombres tipo diez mil pero de momento son el mismo ¿vale? no nos está generando nombres diferentes y eso probablemente sea porque eso depende de las veces que lo llamamos ¿vale? solución no nos está generando ¿vale? ¿por qué he hecho esto? y se lo ha puesto a todos al rep se lo ha puesto a todos el mismo eso es lo que yo intuyo que ha pasado y a lo mejor no ¿vale? voy a asegurarme de que no es esto pero parece que efectivamente algo más pasa ojo ya no es el mismo nombre ¿vale? fijáis el nombre no es el mismo nos está generando nombres distintos pero sigue dando error con el nombre y quizás sea porque el nombre es global y a lo mejor no puede hacer ese nombre global porque le estoy poniendo dos puntos dos puntos ¿cómo controlo? ¿cómo controlo la longitud de ese nombre autogenerado? no la controlo básicamente vale name no sé si es que no le gusta el nombre autogenerado no le gusta el nombre autogenerado bueno nuestro gozo en un pozo si le ponemos el nombre autogenerado a la etiqueta no parece que le guste ¿vale? así es que la solución mejor era la primera define entity no es la solución que más me gusta yo creo que la otra hubiera estado mejor más n ¿a qué nombre? se podría se podría si lo haces en un único fichero ten en cuenta que esto se va a incluir en distintos ficheros y entonces los nombres que genere serán los mismos ¿vale? aquí ahora sí define entity anonymous y a esta le ponemos cero 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 y cero aunque lo que podemos hacer es otra cosa vamos a poner ¿por qué hago esto? ¿por qué hago esto? buena pregunta vale estoy definiendo entidades y yo las podía haber definido con ceros ¿no? pero como esos son datos que no se usan ¿vale? porque yo estoy definiendo el vector y cuando defino el vector mi array de entidades son datos vacíos que luego iré rellenando entonces lo que quiero es visualmente localizar fácilmente el vector y para eso no le pongo datos ceros le pongo D E A D D E A D que cuando lo mire en el código pondrá D D D D que es una palabra básicamente vale decidme mirando ahí si veis dónde está el vector aquí se ve el tercer elemento del vector ¿vale? y por tanto aquí están los anteriores ¿vale? tengo los anteriores esto es un el dos de las entidades esto es el puntero al 43C que es aquí y aquí esta es la entidad que está vacía porque he creado dos ¿vale? he creado dos y la tercera D D D D A A ¿sí? así a vista puedo localizar cosas en el código si son datos que los estoy usando de prueba de hecho esto no es una idea que se me haya ocurrido a mí sino que en vuestros códigos hoy en día en vuestros procesadores de 64 bits como las direcciones de memoria que se usan son de 64 bits es típico que cuando un puntero está apuntando a China es decir que no tiene un valor definido un puntero indefinido suele tener este valor que lo encontraréis alguna vez que es vaca muerta básicamente dead beef ¿vale? eso es real eso está en vuestros ordenadores en vuestros procesadores actuales lo vais a encontrar los depuradores suelen poner un puntero sin inicializar como dead beef bueno ya hemos visto recapitulando recapitulando chicos ¿vale? ya sé que os hace gracia lo del dead dead ha quedado muy guay ¿vale? podéis utilizar otras combinaciones no hace falta que sea dead dead podéis escribir otra cosa tenemos macros que nos permiten automatizar la creación de nuestras entidades componentes lo que queramos podemos crear con esas macros distintas cosas etiquetas con distintos nombres o sin etiquetas tenemos las constantes que nos permiten acceder directamente a los miembros y las macros mismas nos permiten crear por ejemplo el array de modo que incluso si yo aquí termino poniéndole name por ejemplo name y ya me vengo aquí y ya queda super bonito si hago así define entity array y le pongo entity array maxentities queda bien ¿verdad? porque ahora sé lo que estoy haciendo antes yo veía una etiqueta una multiplicación no sé qué pero si veo esto sé lo que estoy haciendo porque esto me identifica un concepto de algo que estoy haciendo ¿vale? es equivalente lo que hemos hecho antes y esto funciona igual 21 bytes pero esto me genera un concepto y de hecho es más aquí es probable que para hacer mi gestión de memoria en la cual yo vaya a tener arrays de entidades que luego los gestiono con número de entidades el puntero al último elemento a lo mejor necesito otro puntero al primer elemento o a lo mejor necesito una lista de entidades que están libres o necesito listas de entidades que cumplen las condiciones del sistema 3 para tenerlas aparte porque solo son dos o tres entidades y esas son para un sistema concreto esto es susceptible de crecer y si es susceptible de crecer en lugar de estar haciendo este follón puedo igualmente crearme una macro poner que me genere la estructura si tengo que generar varias tener la misma estructura todo eso me ayuda a automatizar estos procesos y hacer que se entiendan al ver el concepto porque yo veo de fin entity array ya sé que ahí va un array ¿vale? decidme dudas que tengáis respecto a esto ¿no? vale buena pregunta esto es lo mismo que esto este ensamblador lo que hace es que cuando repetimos dos puntos o repetimos dos iguales estamos diciéndole que este símbolo es local o global un igual local dos iguales global al ponerlo en un punto h como he hecho antes los otros como se va a incluir en todas partes da igual que sea local a todos los ficheros da exactamente igual porque todos los que lo necesiten lo incluyen entonces no importa todos lo usan y puede ser local a cualquiera de ellos aquí antes lo tenía como global para poder accederlo desde fuera o lo que fuera no lo está usando el maxentities pero así era global ¿vale? esa es la única diferencia ¿alguna otra duda? bueno si no tenéis más dudas os recuerdo dos cosas una no habéis hecho el sistema de movimiento para vuestra desgracia los de informática sí lo hicieron ya os he dicho que no porque tuvierais una ventaja ibais por delante tenéis que apretar los de informática sí consiguieron y de hecho es más hubo un grupo de informática que sin decírselo hizo el sistema de física de aceleración se movían las entidades y hizo también que lo que no tenemos aquí el render solo pinta el suyo también borra de modo que las entidades se movían y se movían bien no dejando rastro porque si ahora las muevo las pinto, pinto, pinto dejarán rastro básicamente yo os invito a que cojáis estas ideas la semana que viene lo extendáis y con esto hagáis vuestros juegos recordad que en esta segunda semana de aprendizaje deberíais intentar cada uno de vosotros tener un PONJ o un arcanoid o algo similar sencillo básico pero que podáis mover el concepto yo creo que más o menos lo tenéis claro de la división en sistemas entidades gestores ya hemos visto cómo crear datos en memoria cómo hago la gestión de esos datos ahora la gestión de esos datos solo la hemos empezado habéis hecho preguntas clave porque tenemos un entity create que lo único que hace es añadir una entidad al vector a partir de aquí hay que decidir qué pasa cuando las entidades se destruyen o mueren por ejemplo si tengo siete entidades y de repente muere la entidad dos ¿qué hago? me creo una lista de huecos para que la siguiente vez que añada una entidad añada en el primer hueco que tenga libre muevo las entidades muevo la última al hueco y dejo libre la última son distintas estrategias sois vosotros quienes tenéis que hacer esa gestión de memoria ese decidir qué pasa cuando se borra qué pasa cuando se crea necesito cambiar entidades de sitio moverlas todo eso tenéis que decidirlo una cosa importante que ha pasado otros años y no quiero irme sin dejar de decirosla porque no quiero que os pase a ver entity manager create bien esta función de crear he empezado por aquí también porque tiene otra función de daros una idea importante en años anteriores hubo gente que diseñó los juegos sin utilizar algo que crea y destruye entidades dinámicamente sino utilizando sólo esto es decir definían sus entidades a mano poniendo los datos en un sitio y ya está los datos de mis entidades esto tiene un problema yo arranco el juego pero mis entidades no se van a quedar con esos datos se mueven o mueren esos datos cambian si yo estos datos son los que tengo cuando cargo el binario y memoria y los datos cambian cuando me matan como vuelvo a empezar la partida entendéis lo que estoy diciendo he modificado los datos iniciales que los había cargado de la cinta y ya no los tengo esos datos iniciales si quiero volver a empezar partida tendría que volver a poner los datos iniciales lo que le pasó a algunos que hicieron esto es que para poder volver a jugar al juego había que volver a cargar el juego pero no se dieron cuenta porque durante todo el desarrollo uno cuando carga los juegos pone make y lo carga en ese momento con el snapshot que se genera pero cuando un usuario va a jugar al juego juega como el Amstrad que visteis aquí la semana pasada coge una cinta la mete pone run le da al play espera a que cargue y juega y si le matan y los datos no están tiene que apagar encender rebobinar darle al play poner run esperar a que cargue y jugar hay algunos juegos que quedaron así en la entrega evidentemente estos juegos cuando alguien los prueba al segundo intento no vuelve a jugar jamás como es lógico no queréis que eso os pase por eso también he empezado haciendo un sistema así si yo tengo los datos iniciales en un sitio y creo entidades con ellos mantengo los datos iniciales evidentemente duplico espacio porque tengo que guardar los datos iniciales otra opción que tenéis es que las entidades los datos se generen que no siempre tenemos por qué tener todos los datos a lo mejor cuando creo las entidades todas se crean en una posición concreta o todas se crean con un color o todas se crean con un sprite o hay dos o tres reglas podéis jugar con eso para no tener que tener un chorro de datos por tipo de entidad y por cosas sino que se generen lo mismo que pasa en muchos juegos a ver cuando disparáis balas no hace falta que lo tengáis ahí la bala se va a generar delante de vuestro personaje con el sprite de la bala este tipo de cosas ¿sí? eso es bueno que lo reflexionéis para que sepáis cómo generar vuestras entidades para que ocupen el mínimo espacio y a la par que los datos iniciales siempre estén disponibles para empezar una partida para que lo tengáis y a la par que lo tengáis y a la par que lo tengáis un poco de que lo tengáis y a la par